Gracias. 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 Y estos datos no solo son necesarios que se abran a la sociedad o que el gobierno amplíe esta información de parte del gobierno, se necesita de actores que usen estos datos, que los analicen, que hagan uso de estos. Es aquí donde entra el periodismo de datos. Estos periodistas son los que han utilizado este tipo de datos y es unos periodistas que saben que necesitan de cierta especialización para sistematizar estos datos. ¿Y qué es lo demás que necesitan? Saben que no pueden tener todos los conocimientos para sistematizar estos datos, así es que necesitan de equipos interdisciplinarios en donde se conforman diseñadores, gente especializada en acceso a la información, analistas y programadores. Bueno, vamos a empezar sobre qué es el periodismo de datos. Aquí tomamos una descripción de Sandra Crucianelli, en el que dice que el periodismo de datos no es un periodismo nuevo, es un periodismo que se nutre de otros. Entonces, dentro de este está el periodismo de investigación, el de profundidad, el de precisión. Entonces, este periodismo es como una evolución de estos tipos de periodismos en conjunto. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Es que el volumen de datos es diferente. Lo vimos ahora todos con los Panamai Papers, la situación que se presentó que la información era demasiada y que los periodistas tuvieron que trabajar de forma diferente. de forma colaborativa y que sabían que tenían que tener hasta especialistas en Big Data y presentar la información que tuviera un impacto diferente. Entonces, de alguna forma, trabajaron en un concepto nuevo en donde todos que antes en el periodismo tradicional no se daba en que se trabajaran unos medios con otros, en este tipo de periodismo ya se hace. También se requiere de la programación porque es tanto el volumen de datos que sí se necesita sistematizarlos. Y lo que ella llama la visualización interactiva, que no necesariamente tiene que ser interactiva, sino ella lo que dice y lo que se ve en el periodismo de datos es que los datos cuentan una historia. Entonces, esta sería como una definición de periodismo de periodismo de datos. Entonces, entramos aquí a nuestra hipótesis. Nuestro usuario principal es el periodista de investigación. Nosotros creemos que carece de los conocimientos necesarios para poder hacer artículos basados en datos. Por ello, es importante identificar las necesidades que generan estos contenidos para incluir en un sistema de información que les ayude a comprender la metodología propuesta en el periodismo de datos, para que estos periodistas puedan explotar este tipo de investigaciones. De aquí nuestra pregunta de investigación, que con base en la información recabada, la pregunta central del proyecto es la siguiente. ¿Qué tipo de sistema de información puede ayudar a los periodistas de investigación a comprender la metodología y los procesos utilizados en el periodismo de datos? De esta pregunta se derivan otras tres, que fue el que quisimos plantear, porque en el contexto de México hay muy pocos periodistas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las principales dificultades que se están enfrentando los periodistas de datos mexicanos? ¿Qué metodología de trabajo deben seguir los periodistas mexicanos de datos? ¿Y qué características debe tener el sistema de información para facilitar el aprendizaje de la metodología del periodismo de datos? Bueno, con base a esto, nuestro objetivo general es crear un sistema, o fue crear un sistema de información, que permita al periodista de investigación comprender cuál es el razonamiento del periodismo de datos para poder crear investigaciones sustentadas en esta. Y así nuestros objetivos específicos, que fue acercarnos a los periodistas para identificar cuáles eran las barreras que ellos presentaban en la construcción de este tipo de investigaciones. Después, aplicar este tipo de metodología del periodismo de datos a un sistema de información que fuera específicamente para este periodista de investigación. Y luego, identificar la apropiación y la utilización de la base de datos por parte de los periodistas de investigación, para que puedan diseñar este tipo de reportajes basados en periodismo de datos. Bueno, ¿cuál fue la metodología de nuestro proyecto? Primero fue buscar a los periodistas de datos, que no fue fácil porque hay muy pocos ahora en nuestro país. Acercarnos a ellos para ver cómo era su contexto, cómo es que trabajaban, o cómo enfrentaban, cuál era su método de trabajo. Y poder analizar estas entrevistas. Después fue diseñar, acercarnos a talleres para tener la observación participativa. Dentro de estos talleres, ver cómo ellos aprendían o qué se les dificultaba en la parte de la metodología, qué eran los conocimientos que tenían, si se les dificultaba. Y después fue hacer unos grupos de discusión para evaluar el sistema y si ellos lo veían óptimo o no para entender la metodología del periodismo de datos. Bueno, ahora, como les comentaba, mi línea es de diseño de la información. Voy a platicar un poco de lo que mi línea aportó a este proyecto. Bueno, primero, ¿qué hicimos? Buscar a los periodistas de datos. En este caso, aquí son siete los que entrevistamos. Y nos dieron una… Fue como unos datos biográficos de cómo ellos trabajaban, cómo implementaban, cuál era su método de trabajo. Y nos dimos cuenta que disponen de muy poco tiempo. Por ejemplo, Lilia Saúl, del Universal Data, que laboraba hace un año con este equipo, nos comentaba que ella sabía que podía enriquecer los proyectos que estaba elaborando si tuviera un equipo interdisciplinario. Pero tenía que basarse en el equipo que el periódico le proporcionaba. Entonces, sí hay diseñadores, sí hay programadores, pero no pueden dedicarse todo el tiempo al proyecto. Es por eso que Lilia sabía lo importante que era visualizar los datos. Se acercó a Irving, de Morlan. Realizaron proyectos como desaparecidos, que ganó el premio Ortega y Gasset. Y de ahí, el que ella vio muy importante, la fortaleza que tenía parte del equipo multidisciplinario y el que ella pudiera comunicarse con estas otras líneas. Porque muchas veces en el periódico no hay tiempo como de plantear estos temas, pero también se pierde mucho en el diálogo de lo que necesito, de los tiempos, de lo que podemos hacer juntos. Entonces, sí necesitan, o ella cree que es muy necesario, tener un lenguaje en común para poder llegar a desarrollar buenas investigaciones. Después, requieren de estos equipos. También no tienen siempre la opción del uso de datos abiertos. En México, la realidad es que estamos en un nivel muy bajo de datos abiertos. Cuando Israel Piña nos comentó que cuando hace investigaciones en el Senado, les dan lo que le presentan como fuentes de información, son recibos, son fotocopias, y se tardan a veces semanas en subirla en una base de datos, es mucho tiempo el que le dedican. Y las herramientas tecnológicas que requieren piden cierta especialización. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, Israel, a él le gusta mucho el hacking cívico, pero le gusta también manejar programas como R, y la verdad es que eso pocos periodistas lo hacen, porque se necesita tiempo para aprender el programa, porque se necesitan conocimientos de estadística, de programación. Entonces, digamos que esto le toma mucho aprender, pero sabe que con este tipo de herramientas puedes sistematizar los datos y tener buenas investigaciones. Nosotros conocimos esta comunidad y nos dimos cuenta que es una comunidad muy unida, muy abierta, y por eso quisimos hacer la jornada de periodismo de datos aquí en la UAM, con el apoyo de MADIC. Invitamos a estos a parte de los periodistas y expusieron, queríamos poner sobre la mesa que era el periodismo de datos, cómo trabajaban, y porque en esta cuestión de datos abiertos, es importante que todos nos demos cuenta que debemos de exigir, o debemos de usar estos datos para que el gobierno en realidad los tenga en un formato accesible, que es lo que se denomina datos abiertos, en datos que se puedan comparar, que se puedan usar. Dentro de esta jornada hicimos encuestas, y había en su mayoría estudiantes, investigadores y periodistas, pero pudimos tener esta detección de necesidades, de que muchos no sabían lo que era periodismo de datos, en las escuelas desafortunadamente no se está dando, hay escuelas de comunicación que ni siquiera tienen periodismo como materia, entonces esta especialización es mucho más difícil. Pero sí están interesados tanto en conocer la metodología como en conceptos específicos. Nosotros, en cuanto a diseño, ya sabíamos las necesidades del usuario, entonces cómo lo íbamos a conceptualizar, sabíamos lo que necesitaban, y fue que empezamos un bocetaje. Ese boceto contenía la metodología del periodismo, sabíamos que necesitaba conceptos básicos, y el periodista ya nos había dicho que no tiene tiempo, y lo que comúnmente se le hace más fácil para aprender conceptos, o era un video. Y debajo del video poníamos una explicación, y también sabíamos que necesitaba una herramienta auxiliar, como para fortalecer esos conceptos que nosotros estábamos representando. Sabíamos que debía de ser un sistema de información, por las características que éste tiene, que está interrelacionado, y que los conceptos se detienen dinámicamente. Y todo lo hicimos con base en la usabilidad, que creíamos que era lo más importante, por la facilidad, porque nuestro usuario no tiene tiempo, quiere los conceptos rápido, entonces dentro del sitio debía moverse y encontrar fácilmente la información. Este es un pequeño mock-up, que hicimos en una herramienta que se llamaba Balsamic Mock-up, como para empezar a visualizar si lo que planteábamos servía, y si el usuario podía moverse y buscar la información, si iba a ser lo que nosotros habíamos planteado, que la metodología de datos estuviera como un menú principal, si éste lo iba a entender, y qué más era lo que necesitaba. También planteamos algunos elementos, y después de esto desarrollamos una identidad, que era como los elementos que también queremos que se representaran dentro del sitio. diseñamos el sistema también con base en la arquitectura de la información, que es la organización de la información, para que el usuario de alguna forma al final lo que comprenda o lo que obtenga sea conocimiento. empezamos que plantearnos con nuestro logo, la identidad, hicimos una retícula para empezar a poner los elementos que queríamos que fueran dentro del sistema, que eran nuestros botones o los videos, y empezar a jugar con estos elementos. Y que estos elementos sí representaran la identidad de nuestro nombre, o que era dataísta. Este es finalmente como quedó. Este es el menú principal, en donde se planteó un ícono para cada fase de la metodología. Se fue haciendo pruebas para ver si se requería de fondos o no, qué tipografía debemos usar, que al final fue Trebuchet MS, y si el menú al entrar a una de las fases se ponía del lado derecho, si era un menú desplegable o que siempre estuviera fijo. Se hicieron varias pruebas para poder también saber cómo el usuario se iba a ubicar dentro del sistema. Empezaron a aparecer elementos que consideramos importantes como un foro, que esta comunidad es muy compartida y creemos que estos conocimientos no se los podemos dar todos, pero entre ellos pueden enseñarse, buscar cómo hacer ciertas investigaciones, dónde obtener ciertas bases de datos. Entonces, el foro es algo muy importante. Y finalmente, las herramientas. Sabíamos que era algo elemental y en el sitio fue de esta forma, colocándolas en básico, intermedio y avanzado. y por medio de colores las clasificamos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los videos. Hicimos unas animaciones, pero lo hicimos como si fuera un storyboard. Se los enseño rápidamente. Lo que hicimos es que se elaboró un guión. Entonces, el guión se iba poniendo como en cuadro por cuadro e íbamos eligiendo elementos para representar si eran fáciles de entender ciertos conceptos. Este es, por ejemplo, el video de bienvenida. Este es nuestro storyboard de limpieza. Y se hizo también la iconografía para cada video. Y después de esto, seguimos con la animación. Este fue como el intro que tienen todos los videos, los cuales desarrollamos. Y la parte de visualización la desarrollamos en particular, el área de diseño, porque es algo muy relevante en el periodismo de datos. Al final de las investigaciones, el presentar ya esta información a los usuarios, debe de ser de forma que se explique bien. Entonces, nosotros aquí queremos enseñarle unos conceptos básicos de diseño al periodista, para que pueda comunicarse y para que tome en cuenta que desde un principio de su investigación, si trabaja con un diseñador, al final se va a tener una buena representación gráfica de los datos, para que estos cuenten una historia. Es parte de herramientas. Nosotros en la teoría que teníamos, hicimos esta recopilación de herramientas, las dividimos en exploración, limpieza, análisis, visualización y las que funcionan para mapeo. En total teníamos 62, pero muchas de estas sí necesitan ciertos conocimientos o especialización y son difíciles para el periodista. Entonces, dentro del sitio las clasificamos para que él vea conforme a su nivel de conocimientos, cómo puede o qué herramientas puede utilizar. Si también, por ejemplo, aquí tenemos la herramienta en limpieza Open Refine, que si le da clic, pasa a esta pantalla donde nosotros le explicamos qué es Open Refine, qué es lo que hace y qué tipo de conocimientos necesita, qué conceptos son los que le van a ayudar a entenderla mejor y también puede darle una calificación. Los periodistas son los que constantemente están usando estas herramientas. Entonces, qué mejor que ellos que las califiquen para que otros usuarios vean si van a ser más óptimas para su investigación. y también te saca un link afuera del sitio ya en donde encontramos la herramienta de cada una de ellas. Tenemos dentro de nuestro sistema una sección que se llama Base de Datos Abiertos porque es lo que estamos fomentando, que el periodista pueda usar estos tipos de datos abiertos. En la sección de Obtención al final se encuentra y es un compilado de páginas que nosotros fuimos recopilando y que la clasificamos en esta sección. Las pueden encontrar por las páginas que son de México, las internacionales, ONG y académicas. Y hicimos esta sección también de medios porque es importante que el periodista vea cuáles son los medios que en este momento están trascendiendo en el periodismo de datos, que están ganando premios, que están tratando de ganar público en este medio y los dividimos por continentes. Hay algunos medios muy destacados en América Latina como Ojo Público, como La Nación y es bueno para el periodista que pueda ver este tipo de investigaciones. Nosotros elaboramos dentro de los Focus Group, evaluamos la herramienta y nos dieron comentarios sobre la usabilidad, videos y herramientas. Sobre la usabilidad, nos comentaron nada más acerca de que las herramientas querían que los links salieran del sitio porque antes se abrían dentro y esto causaba como que no era muy óptimo y de los videos para ellos eran muy fáciles de entender, de visualizar y eran muy dinámicos. Y de las herramientas, ellos consideran que nuestro sitio tiene un valor agregado por esta clasificación de herramientas que no se encuentra en otro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos a dar paso al examen de grado de Eric Monroy Cuevas. Para este caso, para este examen de grado, el vocal y el secretario son los mismos. El vocal es el doctor César Augusto Rodríguez Cano, el secretario es el doctor Irving Omar Morales Ajís y la presidenta seré yo, la doctora María del Rocio Vázquez Almena. Para Eric, Belén y Zaira, el tiempo de presentación es de 15 minutos. Buenos días, mi nombre es Eric Monroy Cuevas, yo soy el integrante del equipo de la línea de sistemas para la interacción. Les voy a platicar brevemente cuál es la aportación de esta línea al proyecto dataísta. Bueno, aquí está la perspectiva de sistemas para la interacción. Bien, el periodismo y los sistemas para la interacción, ¿cómo se relacionan? En la búsqueda bibliográfica encontramos que algunos autores, sobre todo en otros países, comentan que el periodista debe estar un poco alejado de la programación, es decir, que por su falta de tiempo, por su falta de conocimientos, no puede abordar directamente la programación y analizar las bases de datos, limpiarlas o visualizarlas. Entonces, sugieren que la programación le proponga o le dé ciertos comandos para manejar complejas tareas de programación, visualización, análisis. Esto con la intención de obtener y aprovechar esas bases de datos y recursos de información que se están liberando todos los días a nivel mundial y en México también. aquí la idea de que la programación se pueda acercar a los periodistas es crear un lenguaje en común y esto es muy importante a lo largo del proyecto Dataista. Uno de los objetivos es dotar al periodista de un lenguaje en común para poder trabajar en conjunto con diseñadores, periodistas, analistas de datos, programadores. Esto puede dar áreas de oportunidad para convertir estos datos en historias periodísticas para que estos equipos interdisciplinarios que se requieren en México o en los medios puedan trabajar de manera conjunta. Sepa cada quien cuál es su papel dentro del equipo y qué puede aportar a estos equipos interdisciplinarios. Asimismo, se busca que se construyan herramientas intuitivas. Los sistemas para interacción deben buscar estas herramientas que permitan al periodista acercarse a estos comandos. También debe ser de fácil uso para este usuario periodista, así como utilizarse en diferentes plataformas. Con base en estos elementos de lo que puede aportar la programación y los sistemas para interacción al proyecto, pues decidimos con base en estos autores evitar que el periodista maneje directamente estos lenguajes de programación y también evitar que se escriban a costosos y en muchos cursos sobre todo porque en las entrevistas o en los focos que los comentaban se quieren aprender esta parte del periodismo de datos pero a veces se inscriben en cursos y no los terminan. ¿Por qué? Porque su trabajo del día a día les impide llevar a cabo estos cursos o meterse de lleno a la parte de la programación. Bueno, ya con toda esta breve introducción, Dataista tiene como objetivo digamos que permitió una navegación basada en la metodología del periodismo de datos. Como mencionó Jocelyn, está basado nuestro proyecto en cuatro etapas que decidimos, obtención, limpieza, análisis y visualización. A partir de esas cuatro etapas se estructuró el sistema de información. Para cada etapa también se buscó identificar las principales herramientas para cada fase, como también ya mencionó Jocelyn, esa clasificación de herramientas que da un valor agregado al proyecto y así mismo se buscó el diseño y la creación de unas herramientas auxiliares que permitieran al periodista reforzar lo aprendido en cada etapa, a través del video, a través de las herramientas, una herramienta auxiliar. También se buscó una interacción entre usuarios. Se mencionaba también que esta comunidad es muy colaborativa, es muy entusiasta, entonces se utilizan los foros para buscar que los usuarios o los miembros del sistema de información puedan interactuar entre ellos y resolver problemáticas respecto al periodismo de datos. Bien, la parte de sistemas se desarrolló en dos etapas. la primera fue la creación de una plataforma web, dataista.org y la segunda programar estas herramientas auxiliares que van a ayudar al periodista o al usuario del sistema a reforzar estos conocimientos que el sistema le proporciona. Bien, es importante mencionar que a lo largo de todo este proceso de diseño y desarrollo del sistema de información estuvo presente la interdisciplina. Por parte de este eje de comunicación se desarrolló los contenidos y un planteamiento estratégico. Esto nos ayudó a entender cuáles eran las necesidades de estos usuarios periodistas. Posteriormente el diseño de la información nos permitió diseños centros en el usuario, instruccional, para ver cómo podíamos reflejar estas necesidades de los periodistas de nuestros usuarios dentro del sistema. ya de la mano con esos contenidos y esta parte del diseño la parte de sistemas se decidió utilizar dos paradigmas la programación exploratoria y los sistemas concisos. Explico obviamente qué es cada uno de estos. La programación de sistemas concisos consiste en crear pequeños sistemas software muy pequeño que permita a los usuarios entender una tarea básica. En este caso pensábamos alguna tarea de limpieza, alguna tarea de análisis que no fuera muy complicado sobre todo que fuera como una breve introducción a las herramientas para que posteriormente cada periodista pudiera ya con base en su trabajo o su experiencia o sus necesidades pasar a esa clasificación de herramientas y buscar qué es lo que mejor le servía para su proyecto. Y la programación exploratoria consiste en que es igual poco código que el usuario pueda explorar el código para poder entender cómo funciona determinada herramienta. Aquí la idea era que si se puede hacer esto a lo mejor el periodista va a entender poco a poco cómo funcionan estas herramientas. Bien, la plataforma web dataista se diseñó a partir de este gestor de contenidos WordPress. La idea también de esta elección es que el periodismo de datos aboga por datos abiertos por la colaboración por comunidades de aprendizaje. Entonces encontramos que WordPress era fácil de diseñar e implementar en la web así como era una tecnología abierta y bien documentada. También nos dimos cuenta que hay muchas comunidades de usuarios que ofrecen ayuda a través de internet para desarrollar este tipo de proyectos. Y sobre todo también es de código abierto. Bien, aquí también es muy importante por qué WordPress. La parte que de diseño nos proporcionó los elementos como mencionó Jocelyn mostró muchos elementos gráficos y tenemos que integrarlos al sistema de información. Entonces a través de este WordPress tiene sobre todo los plugins que permitían crear elementos y irlos adecuando a nuestras plantillas sin necesidad de utilizar mucho código. Tiene una parte muy visual para poder diseñar páginas web. Eso nos permitió mantener la línea de la identidad y del diseño a lo largo del sitio y por ello representar las necesidades de los usuarios periodistas de investigación. Para la parte de los herramientas auxiliares, es decir, esta herramienta que va dentro de cada etapa de la metodología, decidimos utilizar el lenguaje de programación Python, porque nos dimos cuenta también que hay varios proyectos que utilizan Python para análisis de datos en el periodismo, principalmente porque, bueno, uno, es tecnología de código abierto, dos, es un lenguaje de programación que se puede leer de manera muy fácil, muy sencilla, tres, tiene una sintaxis muy clara, no requiere mucha sintaxis para poder programar, y también en cuarto lugar, es que este lenguaje de programación tiene muchas librerías para analizar datos, entonces es por ello que muchos proyectos de periodismo de datos utilizan Python para analizar datos, y entonces utilizamos el siguiente proceso, analizamos qué librerías nos podrían servir para analizar datos, qué utilizaban ciertos periodistas, sobre todo a nivel internacional de estas librerías, enseñamos las herramientas, luego las codificamos a nivel local en la computadora, y finalmente las integramos con un marco web, para que pudieran funcionar dentro del sistema dataista. Estas son las principales librerías para los elementos auxiliares, Python, Pandas, que es una librería para analizar datos, que tiene una comunidad de usuarios muy grande, muchos tutoriales, muchos consejos dentro de la web, Matplotlib fue para visualizar, y Flags, que es un marco también para desarrollar aplicaciones web, esto nos permitió integrarlas para poder diseñar estas herramientas y agregarlas o adecuarlas al sitio dataista.org. Estas herramientas que diseñamos fueron las siguientes, fueron cuatro, una por cada etapa de la metodología, una para obtener datos, otra para limpiar, analizar y visualizar. Es importante mencionar que estas herramientas no son muy potentes o muy robustas, lo que se pretendía o la idea principal es que estas herramientas ejemplificaran para el usuario ciertas tareas de cada etapa, no pretendíamos que sustituyan a las herramientas ya existentes porque, como mencionó Jocelyn, hay 62 y mucho más herramientas para estas etapas del periodismo de datos. Bien, esta herramienta de obtención, esta herramienta va a permitir, nos dimos cuenta en las entrevistas y en la opción participativa, que querían los periodistas una herramienta para extraer tablas de archivos PDF, esta herramienta permite eso, tú subes un PDF y lo conviertes en un archivo de Excel para que la puedan utilizar para analizar sus datos. La de limpieza, también nos dimos cuenta, bueno, a lo largo de la metodología nos dimos cuenta que querían una herramienta para poder limpiar, en esta herramienta permite cambiar mayúsculas a minúsculas, así como sustituir caracteres o palabras en algún archivo de Excel. La de analizar, esta herramienta permite subir archivos de Excel y nos permite dar algunas estadísticas básicas acerca de la base de datos, así como nos permite agrupar por columnas entre algunos patrones y tendencias, cuenta o acumula algunas columnas o filas de la base de datos con base en lo que elija el usuario en las opciones. Finalmente, visualizar, es una herramienta muy sencilla donde se permite subir un archivo de Excel y se puede visualizar a través de barras o histograma. A lo largo del proceso de diseño de dataista.org y la evaluación a través de los focus groups nos dieron muchas observaciones de los usuarios respecto a la responsabilidad en dispositivos móviles. En computadoras el sitio funciona adecuadamente, pero en algunos teléfonos celulares algunos elementos se perdían. Entonces tratamos de integrar todos los elementos, en algunos casos fue complicado porque los síconos no se lograban ver, fue una de las observaciones. Otra parte fue facilitar regresar a algunas fases del sistema, algunos videos, cómo regresar a ellos, cómo acceder y así como sintetizar pasos y el uso de botones. Fueron como principalmente las observaciones que nos hicieron en los focus groups los usuarios. Bueno, como conclusiones, aquí el programa de datos es una actividad que se fortalece con tecnologías abiertas. Dataista buscó eso, utilizar tecnologías abiertas para su diseño. Ha iniciado un trabajo interdisciplinario, Dataista buscó también integrar elementos en el sistema de manera dinámica para proveer a los usuarios un lenguaje en común, para poder comunicarse con diseñadores, con programadores o con analistas. Es como la idea de este trabajo interdisciplinario. Es el lenguaje en común, es muy importante del proyecto. Asimismo, es una solución integral para promover el periodismo de datos, porque una de las problemáticas principales era que hay muchos recursos de información, pero están en muchos lados de la web, en muchas páginas, en muchos repositorios. Y Dataista busca en un solo sitio colocar algunos recursos de información para que los proyectos de investigación que buscan hacer este tipo de periodismo puedan acercarse a él. Y finalmente, está basado en necesidades específicas de los periodistas de investigación mexicanos, que a través de las entrevistas, la operación participativa y los focus groups nos permitió entender qué requerían estos periodistas. Un ejemplo, ya más, bueno, posteriormente van a hablar de por qué los videos, de por qué ciertos colores, eso tiene que ver con esta parte de las necesidades de los periodistas. Muchas gracias. Bien, pasamos por favor al examen de Belén Alzañez Cortés. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi línea es diseño de la información también. Y bueno, ya les he hablado un poquito de esto. Todo gira en torno a la metodología que está apoyada en el diseño centrado en el usuario, cuyo objetivo es resolver necesidades específicas del usuario final. Y bueno, consta de las fases analizar para localizar, para llegar al usuario, diseñar algún producto que se ajuste a sus necesidades y expectativas para finalmente evaluar. Lo hicimos mediante entrevistas, talleres y finalmente grupos de discusión. Y bueno, en esta primera dimensión de las entrevistas, buscamos en los principales medios de comunicación nacionales y así identificamos a los profesionales que hacen periodismo de datos en el país, porque pensamos que ellos eran quienes podían aportar desde su experiencia y conocimiento a nuestro estudio. Entonces, los hallazgos que nos permitieron encontrar fue que primeramente ellos no tenían en su formación algo que los acercara a las nuevas tecnologías y después que no existía un lenguaje en común entre otras disciplinas, todos coincidían en eso, por lo que estos hallazgos nos llevaron al usuario final que es el periodista de investigación. Y bueno, la segunda dimensión consistió en talleres. Asistimos al taller de datos extremo de la Escuela de Datos. La Escuela de Datos es una organización que se dedica a empoderar a periodistas, organizaciones y ciudadanos también para que hagan uso de las habilidades. Bueno, les enseñan a aprovechar los datos abiertos que son los que libera el gobierno y bueno, los hallazgos que encontramos aquí en este taller mediante la observación participativa fueron las principales barreras a las que se encuentran los periodistas que intentan incursionar en la metodología del periodismo de datos y además nos permitió encontrar los formatos más afines con esta comunidad lo cual nos condujo a que este formato serían los videos infográficos. Y bueno, entre el cruce de nuestras fases previas la dimensión uno analizar y dimensión dos de diseñar más la información documental comenzamos a plantear el sistema de información y bueno, para esto indagamos en algunas corrientes pedagógicas nos apoyamos del diseño instruccional que es la práctica que se encarga de pues hacer más eficiente eficaz y atractivo el aprendizaje por otro lado tomamos la perspectiva constructivista y bueno el constructivismo básicamente postula la necesidad de entregar las herramientas necesarias a los estudiantes o en este caso al usuario para que ellos mismos encuentren el procedimiento para resolver cierta problemática y bueno si bien dataísta no trata de ser un MOOC en realidad es esto lo que busca dar las herramientas para que el periodista tenga los conceptos básicos para poder proponer posteriormente con otras disciplinas o sea es la búsqueda de un mismo lenguaje en común y por otro lado trascender las herramientas entendiendo a fondo los conocimientos que hay detrás de las herramientas y bien en conjunto con el diseño instruccional la perspectiva constructivista de la que les platico y con el diseño gráfico empezamos a plantear los contenidos que nos permitieron llegar a a la iconografía esta iconografía bueno fue diseñada para los videos para que el periodista fuera comprendiendo hicimos una abstracción del contenido y bueno todo a partir de nuestros íconos principales que son parte de nuestra metodología obtención limpieza análisis y visualización pero previamente se trabajó en el desarrollo de la identidad y bueno para empezar a desarrollar la identidad tuvimos que definir el sistema y los objetivos de esto Zaira mi compañera les va a hablar posteriormente pero bueno una vez definiéndolos y cruzando esto con las características del usuario que identificamos mediante la observación participativa pudimos atribuirle ciertas características a nuestro sistema que son profesional lógico amigable lúdico y bueno el vínculo semántico en el orden de importancia sería profesional lógico seguido por amigable y lúdico y todo esto tratamos de llevarlo posteriormente a nuestro sistema lo cual hace hace de nuestro sistema el nivel gráfico son estas características y a nivel lingüístico teníamos la palabra dataísta que la pensamos así pensando en a qué nos dedicamos por un lado la palabra data hace referencia a las temáticas directas de nuestro contenido y por otro el sufijo ista hace referencia al oficio o profesión al que se dedica una persona y bueno en conjunto es un metaplasmo que no es más que la fusión de dos palabras o fragmentos de palabras y bueno así desarrollamos nuestro logotipo que es un logotipo tipográfico estándar que quiere decir que está escrito de manera normal con una familia tipográfica ya existente y con un accesorio estable si ven a la izquierda cuenta con un accesorio o una textura que refuerza su pues su su carácter es para que se recuerde más fácilmente es por pregnancia y bueno los colores que elegimos también son relacionados con el profesionalismo y con la tecnología hicimos pruebas de evaluación de este logotipo diversos acomodos y otros anteriormente y bueno el que tuvo mayor fuerza o fue elegido es el de la acomodo horizontal y tuvo buena aceptación son los comentarios que ven ahí que tenía mayor facilidad de lectura era un diseño limpio era estético era más minimalista y bueno todo esto como les decía anteriormente lo llevamos hasta nuestro sistema de información este es un mapa de sitio que desarrollamos un poco evolucionado trata de mostrar la navegación en realidad también se diseñaron también algunos íconos para las herramientas para la instrucción de las herramientas todo surgió a partir de los íconos de la metodología en realidad estuvimos trabajando en conjunto no sé a veces me tocaba sentarme con Zaira otras veces si yo me daba cuenta de algo le decía a Eric inmediatamente entonces estuvimos trabajando todos en conjunto para para diseñar el sistema que realmente pudiera tener estas características de las que les hablaba en su personalidad en las instrucciones de las herramientas también aquí sí es es importante al inicio no contaban con con instrucciones las herramientas por lo cual en la en la evaluación primeramente se hizo una prueba de usabilidad en el seminario de investigación de periodismo en julio y fueron las lo que mayor presentó problemas las herramientas pero pues conforme tuvimos esos comentarios tratamos de de arreglarlas y que que siguieran con este con este con este bueno con las características que queríamos para nuestro sistema que fueran fáciles que fuera sencillo sencillas de utilizar y bueno para la usabilidad fue lo que más problema presentó después se realizó una prueba de focus group en septiembre y en realidad recibimos buenos comentarios en cuanto a la identidad y los íconos la verdad les gustó bastante les parecía muy buena idea que todo girara en torno a la metodología si les parecía amigable y bueno ya hubo comentarios en torno al contenido a la usabilidad principalmente que por ejemplo no quedaba claro cuál era el home el tamaño de la tipografía parecía pequeño que era necesario simplificar la cantidad de pasos que sería bueno incluir una infografía para posteriormente consultarla y trasladar algunas categorías como son medios y datos datos abiertos a obtención después del focus group si hubo algunos cambios que hicimos en base a la experiencia del usuario para mejorarla precisamente se redujo la cantidad de botones en el menú y se integraron algunas algún contenido que los usuarios pedían como la información del contacto como la explicación del origen del nombre del sistema en la clasificación de herramientas ahora los links abren pestañas independientes y esto redujo también bastante los clics la sección de medios fue replanteada y bueno en las conclusiones podemos decir que con apoyo del diseño instruccional Dataista pretende hacer la adquisición de conocimientos pues más sencilla para el periodista de datos con esto con la ayuda de diversos materiales didácticos que es una de las ventajas que nos puede dar el entorno virtual en este caso textos videos los foros que además generan interactividad y desde una perspectiva constructivista ofrece al usuario los recursos que le permitan construir sus procedimientos para que el mismo para que el mismo usuario genere sus proyectos y continúe su aprendizaje en base a los conocimientos que tiene además impulsa impulsa el aprendizaje cooperativo ya que se hace presente la relevancia de trabajar en equipo y de forma interdisciplinaria para generar los proyectos y además también la necesidad de un lenguaje en común entre las disciplinas y bueno sería todo mi parte gracias gracias por último tenemos a la licenciada Zaira Miranda y con esto terminaremos las presentaciones del examen del día de hoy y para el caso particular de la licenciada Miranda yo seré el presidente de su jurado hola buenos días a todos me tocó ser la última en este caso el abordaje que vamos a hacer al sistema será a través de la perspectiva estrategia de comunicación que es mi línea entonces retomando un poco el último slide que todos hemos compartido que se refiere a la metodología aplicada al proyecto vamos a voy a explicar un poco la parte de entrevistas la parte de talleres y la parte de evaluación pero desde la perspectiva de comunicación entonces primero empezamos con la dimensión uno que fue analizar esto fue a través del instrumento de las entrevistas aquí mis compañeros ya hicieron un largo recorrido al respecto entonces no me voy a centrar mucho en eso aquí lo importante y lo central es que estas entrevistas este acercamiento a los periodistas de datos nos hizo darnos cuenta que nuestro usuario no estaba ahí la problemática era un paso atrás los periodistas de investigación o los periodistas que se dedican a hacer el periodismo tradicional no conocían la metodología del periodismo de datos no sabían cómo aprovechar esas nuevas tecnologías para realizar investigaciones entonces por eso nos enfocamos a ayudar a trabajar con el periodista de investigación y no con el de datos en la dimensión dos hicimos observación participativa aquí asistimos al taller impartido por escuela de datos taller de datos periodismo de datos extremo fueron varias sesiones en la que diferentes profesionales del periodismo se dedicaban a explicar temáticas relacionadas con la metodología esto fue muy interesante porque nos permitió primero entender los formatos afines para el aprendizaje también entender sus procesos de aprendizaje y las barreras que tenían fue curioso darnos cuenta que incluso en formas que nosotros asumíamos básicas como de estadística carecían de estos conocimientos entonces esto nos permitió entender realmente qué tanto era su nivel de conocimientos para entonces sí diseñar un sistema que estuviera basado en sus necesidades también el abordar la metodología del periodismo de datos desde el inicio hasta el final del proceso nos permitió también comprenderlo y profundizarlo no fue lo mismo toda la información que recopilamos a través de la investigación bibliográfica el estar ahí y tomar clases con ellos nos permitió sumergirnos en estas metodologías finalmente de esta observación participativa y de las entrevistas así como de toda la investigación documental que realizamos hicimos un cruce de información lo cual nos permitió llegar al desarrollo del sistema de información aquí nada más como retomando un poco lo que mencionaba en los slides anteriores para plantear nuestro sistema fue necesario detectar las necesidades los dividimos en tres grupos básicos que consideramos serán los más importantes a abordar el primero es en conocimientos generales carecían de conocimientos en lenguajes de programación que si bien no tienen que ser expertos tienen que entender la lógica que está detrás cuando les hablamos de un formato como CSV o XLS deberían entenderlo por lo menos para qué sirve y de estadística básica lo que mencionaba muchas veces para nosotros era como muy lógico que se recordaran conceptos como promedio desviación estándar media, mediana y no necesariamente entonces eso fue para nosotros crucial para regresarnos a un nivel muy básico para no asumir que ellos sabían como ciertas cosas sino entender realmente lo que necesitaban también lo dividimos también en metodología del periodismo de datos que era básicamente describir un poco los conceptos que sustentaban esta metodología los flujos de trabajo y algunos ejemplos de este tipo de periodismo finalmente herramientas auxiliares dentro de nuestro acercamiento con los periodistas nos dimos cuenta que hay muchísimas herramientas disponibles en línea sin embargo muchas de ellas están pensadas para niveles muy avanzados ¿a qué me refiero con esto? que esperan que el periodista o el usuario ya conozca de programación lenguajes como R como Python que enseña parte de su dominio o incluso que tengan conocimientos a nivel de inglés que muchas veces es una barrera nos comentaban que a veces cuando tratan de ocupar una herramienta que les recomiendan y se dan cuenta que no dominan el idioma se quedan ahí aunque haya tutoriales es como de pues que no le voy a entender mejor lo dejo y sigo ocupando la metodología que ya domina este es un mapa del sistema de información cuando detectamos ya necesidades y empezamos como a plantearnos el flujo de trabajo del sistema nos sentamos entre todos y definimos un mapa esta es la versión inicial del que presentó Belén esta es la versión como muy en básico de aquí partimos dividimos las diferentes secciones que creímos que eran necesarias tocar en el sistema el registro una introducción porque primero el primer boceto abordamos ya directo la metodología pero nos dimos cuenta que había que regresarnos un paso atrás y abordar temáticas como qué es una base de datos qué son los datos qué son los datos abiertos después de la introducción ahora sí abordamos las fases de la metodología que son obtención limpieza análisis y visualización algo de lo que nos dimos cuenta en nuestra investigación es que la comunidad de periodistas es muy activa y muy colaborativa hay eventos como datos y mezcales o los eventos que que organiza Chicas Poderosas donde la comunidad datera se junta y empiezan a compartir sus conocimientos entonces consideramos que la inclusión de un foro era una buena idea para contribuir a esta comunidad por las temáticas que se manejan en el sistema y en la metodología era muy difícil que pudiéramos abarcarlo todo pero en un foro era muy fácil para el usuario poner su duda y que quizás otro periodista que sí supiera cómo hacerlo se respondiera y entonces hubiera esta interacción que no sólo permitía responder dudas sino también formar equipos de trabajo por ejemplo si alguno tiene una duda sobre cómo abordar o cómo conseguir esta base de datos en el foro puede consultarlo y entonces se puede armar como este diálogo que permita generar esas investigaciones y finalmente la parte de ayuda que son las preguntas frecuentes después pasamos al modelado del sistema aquí antes de empezar a programar era necesario como entender qué funciones se podían realizar dentro del sistema para esto ocupamos el lenguaje unificado de modelado UML que es una técnica de diseño de ciertos diagramas que permitan entender los flujos de trabajo dentro del sistema no me voy a tener a detalle a explicarlos pero si hay algunas referencias por ejemplo estos son los casos de uso aquí nos va a permitir entender qué tipo de funciones puede realizar dentro del sistema el administrador el usuario general y el usuario registrado también hicimos unos diagramas de actividades donde entendíamos este flujo de qué pasos a seguir por ejemplo para ingresar el sistema o para ingresar un sitio al catálogo de datos abiertos que teníamos en el sistema ya que conceptualizamos todo lo que sea el sistema ya que entendimos todo lo que queríamos que el sistema fuera entonces sí pasamos a conceptualizarlo qué es lo que queremos que sea dataísta entonces definimos que dataísta es un sistema de información que surge a través a partir de las necesidades del periodista de investigación para aprender las técnicas relacionadas con el periodismo de datos obtención filtrado análisis y visualización y el propósito es albergar información esencial que facilite el entendimiento de cada una de las etapas propuestas por la metodología y ser un vínculo entre el conocimiento de aquellos que hacen periodismo de datos y aquellos que no tienen idea pero están interesados en aprender estas metodologías este fue el brief por el cual mis compañeras de diseño empezaron a trabajar como en toda la identidad nos sentamos entre todas definimos entre todos perdón Eric entre todos nos sentamos y este y lo definimos así peloteamos como queríamos que fuera el sistema los colores ese tipo de cosas y bueno mis compañeras de diseño ya lo presentaron entonces no abordaré el resultado ese logotipo que ven en la pantalla después de todo ese proceso mis compañeros también ya lo mencionaron solo lo voy a retomar un poco este fue nuestro resultado el diseño de nuestro sistema como podrán ver el eje central y la parte fundamental por la que se rige nuestro sistema es la metodología del periodismo de datos es ahí donde se hace la navegación donde se plantea el proceso de trabajo pero bueno ya teníamos un sistema formado faltaban los contenidos entonces con base en toda la información que recopilamos de la observación participativa la investigación documental planteamos la estructura de los videos lo voy a poner sin sonido porque además es mi voz entonces como que está raro y voy a explicar un poco la estructura la estructura está pensada en definir qué es dar un concepto porque es importante que es entender un poco por qué esta fase está en este lugar preciso de la metodología por qué es el paso uno por qué es el paso dos cuál es la razón de ser qué debes tomar en cuenta al hacerlo por ejemplo en el caso de la limpieza hay ciertos parámetros que debes de seguir antes de abordar tu base de datos entonces en ese momento se explica y algunos tips estos tips los sacamos justo de los talleres de periodismo de datos nos pasaron como algunas sugerencias de experiencias de ellos como periodistas que podían hacer cuando abordaban sus bases de datos y nos pareció como importante incluirlos porque muchas veces son como trucos que te pueden ahorrar errores en el futuro o te puede ahorrar tiempo o detalles que debes de cuidar a la hora de ocupar tu base de datos después seguimos con las herramientas auxiliares aquí si bien agregamos un catálogo como muy general de toda esta recopilación de información que obtuvimos consideramos que para reforzar los conceptos que se abordaban en los videos era necesario hacer una herramienta muy sencilla concisa que reforzara lo que se decía en el video aquí mi compañero ya lo presentó mejor ocupamos el paradigma de los sistemas concisos aquí la clave era que este sistema fuera tan simple que el periodista entendiera cuál era el proceso cómo trabajaba esta herramienta para entender el razonamiento que había y a partir de eso trascender la herramienta y entender la lógica más allá que casarse con cierta herramienta porque al final las herramientas evolucionan pero si entiendes cómo funciona cuál es la lógica es mucho más fácil que te puedas adaptar a cualquiera es como cuando aprendimos a ocupar Excel no importa qué versión ocupemos la realidad es que la lógica está ahí y funciona igual finalmente la tercera dimensión que fue la evaluación la primera fase fue la usabilidad que fue básicamente centrarnos en que la navegación fuera correcta que no hubiera errores y la segunda que fue la sesión de focus groups aquí incluí algunas fotos esta fue como la sesión y ahí es la foto del pizarrón donde notamos todas las ideas que recopilamos que después se tradujeron en estas nubes de palabras no me voy a centrar en los comentarios mis compañeros ya lo abordaron pero en los aspectos positivos algo que me gustaría recalcar es que los usuarios nos comentaron que si utilizarían dataísta que si les parece una herramienta útil que les gustó que los contenidos estuvieran centrados en la metodología y además algo que les llamaba la atención es que los íconos eran ilustrativos a lo que se decía en la locución no solo era la locución y la explicación sino que los íconos acompañaban de manera perfecta entonces creo que aquí se ve claramente cómo diseño y comunicación trabajaron en conjunto para que este acompañamiento fuera de manera armónica y finalmente las conclusiones aquí creo que lo importante es que el uso de los biosinfográficos permitieron comunicar y generar un proceso de enseñanza-aprendizaje no solo auditivo sino también visual creemos que fue una buena forma de abordarlo se seleccionó este formato en primera por los resultados de nuestra investigación pero también es una buena forma de sintetizar toda esta información en un solo lugar también es importante hacer como énfasis en que es un sistema único en su clase no hay un sistema igual a nivel Latinoamérica hay algunos manuales de periodismo pero hablan más sobre la experiencia nos centran como en este paso inicial para que haya esta incursión este abordaje al periodismo de datos también algo que nos quedó como muy claro y que quisimos que se abordara en todo el sistema era que lo importante era generar un lenguaje común entre las tres disciplinas hay una interacción entre periodistas entre computólogos y entre diseñadores y creemos que es importante que se puedan comunicar muchas veces hay tecnicismos o hay frases que no se terminan de entender y este sistema puede abordarlo o sea puede darle al periodista al usuario conceptos básicos que les permitan empezar a trabajar de manera colaborativa con otras disciplinas la idea central de dataista no era que el periodista pudiese hacerlo todo y que lo supiera todo sino que entendiera los procesos de trabajo y pudiera trabajar con los otros para generar investigaciones más robustas y más interesantes y sobre todo que estuvieran sustentadas en esta información como lo mencionaron en alguna presentación hay muchísima información que los gobiernos o NGs o incluso los medios sociales están liberando y que es importante que haya gente que pueda pueda procesarlo y pueda entenderlo que se le pueda dar una utilidad y finalmente bueno creo que espero haberlo explicado así pero en el proyecto se ve claramente la interdisciplina como las tres áreas trabajamos de manera colaborativa para este resultado siempre que se resolvieron conceptos visualizaciones y demás todos estuvimos involucrados en el proceso en el peloteo y creo que eso fue algo muy enriquecedor que no solo venía acotado al problema de estudio que era el periodismo de datos que es interdisciplinario sino también con la forma y la esencia de lo que es la RADIC muchas gracias bueno entonces les vamos a pedir a los cuatro que por favor nos acompañen para la sesión de preguntas bueno vamos a comenzar primero con el secretario el doctor Irvin Omar Morales Ajís que fue su lector externo listo muy bien bueno a mí me gustaría empezar con una pregunta para todos y es que desde mi punto de vista yo estoy involucrado en en la parte de este proceso yo he trabajado pues prácticamente toda la metodología que ustedes mencionaron y he estado involucrado en muchos proyectos que tienen que ver con periodismo de datos y en la parte del aprendizaje del arte de hacer periodismo de datos yo noto como tres etapas muy claras una es aprender los conceptos que por ahí a todos los periodistas les falta un chorro meterse a aprender los conceptos del periodismo de datos todos cuando empiezan sienten que ya lo saben y se brincan a las otras partes entonces desde ese punto de vista creo que su herramienta lo hace bastante bien y es una herramienta valiosísima pero hay otras dos etapas que no las veo tan claras en su herramienta y me gustaría preguntarles si las abordan o realmente nunca fue el objetivo abordarlas y es una vez que ya conoces los conceptos que están metidos en el periodismo de datos está la parte de aprender a usar las herramientas yo veo en su herramienta o en el sistema que ustedes desarrollaron la parte de dar a conocer qué herramientas existen pero no necesariamente la parte de enseñar cómo usarlas cómo usar cada una de ellas y creo que ese es un proceso valiosísimo muchos periodistas las tienen claras tienen claras qué herramientas existen pero nunca se han metido con ellas y esto es por algo que ustedes mencionan muy claramente en sus presentaciones que es esta barrera de no es que esa herramienta de repente viene en inglés es que esa herramienta de repente necesita que yo programe un poquito esa herramienta necesita necesita un paso más allá de lo que yo hago entonces ese sería como un segundo punto y me gustaría preguntarles cómo es que su herramienta lo aborda y el tercer punto y que prácticamente nadie lo discute pero que de alguna manera yo creo que debió de haber estado presente en su fase de entrevistas y en su fase de estar viendo cómo trabaja el periodismo de datos es la parte de la publicación siempre siempre trabajar periodismo de datos uno se concentra en la primera parte que es generar todo el producto hacer todo el periodismo luego hacer todas las visualizaciones tener todas las bases de datos limpias y correctas y disponibles pero luego uno se enfrenta a un problema que desde mi punto de vista es el problema más grande en el flujo de trabajo y es que tarde o temprano uno va a llegar con el departamento técnico de algún medio y entonces va a haber un problema de cómo publicamos esto ¿por qué? porque el periodismo de datos desde cierto punto de vista es un producto que se enfoca mucho en lo visual y en las interacciones y en las visualizaciones y no necesariamente los medios que están ahí afuera esperando los productos están listos para esto entonces desde mi punto de vista en este flujo de aprender periodismo de datos faltaría un montón esa parte de bueno ya que fuimos capaces de producir estos productos ahora ¿cómo los publicamos? ¿cómo es el proceso de publicarlo? porque no es algo trivial o no es algo que ya esté resuelto en los medios de allá afuera entonces mi primera pregunta sería en ese sentido si su herramienta en algún momento se preguntaron abordar estas dos etapas del proceso o simplemente se concentraron en bueno es una herramienta para dar a conocer los conceptos y hasta ahí bueno si nos planteamos en algún punto de la metodología justo cuando nos acercamos ya a trabajar directamente con los periodistas o sea hay muchas preguntas sobre la publicación y respecto al uso de las herramientas al principio nos quisimos sí centrar en explicar cómo usar las herramientas pero es un mundo y no íbamos a acabar honestamente entonces nuestra forma de resolverlo porque queríamos incluirlo sabíamos que era importante abordarlo en el sistema lo hicimos a través de este catálogo con una clasificación de niveles de aprendizaje describiendo un poco qué es lo que se necesita y en algún segundo punto sí nos gustaría cómo integrarlo pero en esta fase de abordaje era meternos en un universo que no nos iba a dar realmente la vida para poder hacerlo y sobre la publicación abordamos en la parte de visualización sobre todo que es como nuestro cierre a la metodología esta parte donde además de conceptos como de diseño que se deben de tomar en cuenta que es muy importante que siempre se trabaje con la parte de programación o sea desde que estás conceptualizando tu investigación no sólo acercarte a la gente de programación a nivel de ayúdame a obtener la información sino a plantear toda la investigación es porque es muy importante porque si tú planteas una visualización súper padre pero al final de la historia no es compatible con tu sitio pues nada te va a servir entonces en eso somos muy enfáticos si nos habría gustado meternos en la parte de publicación pero nuestra área de expertiz honestamente no daba para allá pero sí creemos que a partir de estos como pequeños comentarios dentro de los conceptos dejamos claro que es muy importante trabajar de manera colaborativa desde la conceptualización con el diseñador para la visualización justo porque todos los productos son visuales y también con el programador para el tema de compatibilidades y de usabilidad del producto final bueno de igual forma yo creo que nos quedamos como en un paso antes sí creemos que debería de al final poderse publicar en algún sitio pero yo creo que lo que retomamos es como el valor que tiene el periodismo de datos entonces que ellos agarren fuerza como para dentro de sus redacciones poderle vender a los editores pues la importancia de hacer estas investigaciones y que de alguna forma se apoye para que pueda ser publicado en el medio o si no hacer esos vínculos con otros periodistas para que vean pues en lo que está trabajando los proyectos que tienen y entre ellos poderse apoyar porque no somos como un sitio o un medio de comunicación sino más bien nos quedamos en ese aspecto de aprendizaje y a lo mejor el foro sí ayudaría como para irse sondeando en el aspecto de bueno es que yo si quiero hacer un equipo de trabajo en mi medio no me lo dan porque no hacemos uno porque esperemos y es como uno de los sería un buen objetivo que dentro de este espacio se generen estos equipos interdisciplinarios porque los medios grandes no los están dando entonces también que tengan o puedan vender al medio de que el valor o sea si tú inviertes en este equipo de trabajo vamos a sacar buenas investigaciones lamentablemente en México no está pasando pero yo creo que como alguna vez tú en una clase lo dijiste los medios independientes son los que tienen que recrear fuerza y de donde debe salir este tipo de investigaciones creo que iría más por allí y esperemos que aquí se cree ese tipo de comunidad que se apoye bueno de hecho justo esos dos temas bueno en esos dos temas nos hicieron sugerencias también en el focus group recuerdo en cuanto a las herramientas nos decían y bueno porque no piensan en incluso monetizarlo no sé si van a mencionarlas ahí en su página o pueden incluir tutoriales de determinadas herramientas por ejemplo o también incluso qué pasaría si pudieran mediante dataista entrar a algún equipo y publicar desde ahí tener desde ahí el apoyo la parte de la publicación también no la consideramos de lleno debido al perfil del usuario principal del sistema el periodista de investigación nos decía que bueno son periodistas entre 30 a 40 años que ya tienen experiencia publicando algunas notas y de pronto se encuentran con este tipo de periodismo y buscan adentrarse entonces era más la parte de ese lenguaje en común más que publicaran porque bueno se daba por entendido que estos periodistas ya habían trabajado antes haciendo publicaciones esa parte digamos que era su experiencia su expertise y entonces tenían mayor fundamento ellos que nosotros como equipo interdisciplinario para ponerlo bueno también tengo otra pregunta justo en términos de vaya para mí la herramienta es muy sólida en términos de esta primera parte de la que hablaba de conocer los conceptos sin embargo hay dos partes de la herramienta que de alguna manera me parece que están un poco fuera y me gustaría que me explicaran cómo es la cohesión entre ellas una es justamente la parte de herramientas que por ahí me preocupa que se vuelvan herramientas para solucionar problemas por ejemplo veíamos el ejemplo de cómo extraer datos de un pdf y la herramienta esencialmente sube un pdf y luego extrae una base de datos entonces de alguna manera me gustaría que me explicaran cómo es que esa herramienta o el objetivo de la herramienta por lo que yo entendí es que se entendiera la lógica detrás de las herramientas que hay disponibles en el mercado sin embargo es una herramienta que resuelve el problema no que necesariamente te enseña la lógica por un lado y por otro lado también siento un poco fuera del proyecto la parte del foro que de alguna manera y mencionaban al final que pretende ser un vínculo entre los que saben y los que no saben sin embargo toda la plataforma está diseñada para los que no saben todo el diseño de la plataforma está hecha para yo quiero conocer los conceptos y entonces esta es la metodología y voy paso a paso ¿cómo es la idea que tienen para que la gente que sí sabe entre a la plataforma y esté ahí disponible para los que no saben y se cree este vínculo? Bueno la parte de las herramientas no pretende mostrar la lógica detrás de todas las herramientas sino mostrar la lógica detrás de ese paso por ejemplo analizar ¿qué va detrás de ese paso para analizar? y la herramienta ejemplifica una tarea muy sencilla no pretende sustituir las herramientas ya del mercado sino únicamente mostrar un proceso que puede utilizar el periodista y cuando tenga otras herramientas más robustas o más grandes poder pasar a otras herramientas porque aquí no buscábamos que el sistema dote al periodista de todas las herramientas sino que le permite esos conceptos esas bases nada más para adentrarse al periodismo de datos porque como bien mencionas es un sistema para la gente que no sabe el periodismo de datos para que se empape un poco del tema y bueno la parte de cómo acercar a los usuarios ya expertos pues no no vamos a pensar en algo así eran nada más para usar digamos periodistas de investigación que buscan que están buscando adentrarse en este tipo de periodismo sería también trabajo a futuro buscar cómo las personas que hacen periodismo de datos puedan integrarse al sistema de información o a este flujo de trabajo ok bueno nada más para puntualizar un poco la parte de la difusión o cómo acercar a los periodistas que ya hacen periodismo de datos al sistema en los focus groups y en las diferentes interacciones que tuvimos con nuestra comunidad nos dimos cuenta que hay muchísimos eventos que tienen esta función de difundir este tipo de herramientas de proyectos entonces tenemos un acercamiento interesante con la gente de escuela de datos entonces pretendíamos meter de entrada nuestro proyecto para presentarlo en un datos y mezcales creemos que es la comunidad adecuada para hacer como el lanzamiento o la presentación oficial del sistema porque ahí acuden gente que no hace periodismo de datos pero gente que también lo hace y también un poco hacer empuje en redes sociales y con los periodistas con los que ya hacen periodismo de datos que ya contactamos para que vean la importancia o el valor agregado que puede tener este foro más que todo lo que tiene el contenido el foro para hacer estos equipos de trabajo para colaborar para seguir como con esta esta línea de colaboración que se tiene ya en la comunidad en general bueno yo agregaría que mucho es en que los conocimos a ustedes y su experiencia entonces yo creo que eso nos motivó mucho a saber que es una comunidad que se está ayudando siempre pero como dice Zaira que se reúne que comparte no es una comunidad aislada entonces es más bien acercarnos a ustedes y bueno de hecho muchos nos han ayudado ya en este proceso entonces yo estoy segura que si algún día esto no queremos que quede ahí o sea sabemos que falta tanto de la experiencia y dudas de los nuevos usuarios que se va a complementar entonces yo creo que la experiencia que tienes tú que tiene Lilia que tiene Israel que la mayoría es apoyar siempre en lo más que puedan ¿no? entonces este proyecto pretende ser ese vínculo no de que ustedes busquen tal vez conceptos que ya saben pero a lo mejor necesitan dentro de sus equipos de trabajo un diseñador que apenas está aprendiendo y a lo mejor él está aprendiendo conceptos aquí o pretendemos que sí sea para el periodista de investigación pero a lo mejor se hacen estos vínculos que dentro de sus comunidades así yo he visto y hemos visto que se han generado muchas gracias Irvin entonces le damos la palabra al vocal el doctor César Augusto Rodríguez Cano bien buenas tardes a todos inicio con una una felicitación a mí me da muchísimo gusto verlos aquí en frente y que sufran presentando el producto del arduo trabajo que hicieron yo estoy completamente convencido que les costó estaba maravillado con la idea de todo el proceso impresionante entrevistas grupos de discusión observación participante focus group es decir se nota una gran cantidad de trabajo que hay ahí detrás entonces pues yo los en primer lugar los felicito felicito también por supuesto a su familia a personas que los acompañan porque pues es un al final es un logro que también los incluye en segundo lugar y voy a tratar de englobar como en unas dos o tres preguntas rápidamente mis consideraciones bueno otra cosa que tengo que agradecer también es la gran capacidad de escucha que tuvieron respecto a las sesiones en las cuales platicamos yo creo que si eso hicieron en mi caso que soy como un lector justo interno complemento a la asesoría me imagino que hicieron en los demás casos entonces por eso veo esta gran construcción de un objeto de estudios desde el punto de vista teórico contextual y metodológico de manera muy interesante entonces también les agradezco esa capacidad de escucha que tuvieron a lo largo del proceso dentro de los aspectos que más me llamaron la atención es en primer lugar la metodología como ya mencioné y en segundo lugar el producto logrado o sea de alguna manera se está centrando la reflexión hasta ahora en lo que podemos ver como producto final que es un gran logro yo quiero retroceder un poco hacia el proceso desde mi punto de vista como lo platicamos también era necesario hacer una reflexión teórica sobre qué implicaba el periodismo de datos en el contexto de la opinión pública en el contexto de los regímenes o los sistemas políticos creo que ahí todavía hubo algunos puntos por reflexionar entonces pues yo les quisiera dejar en primer lugar esa pregunta desde el punto de vista teórico cómo podemos entender al periodismo de datos luego de que ustedes se involucraron en esa dimensión prácticamente etnográfica y crearon esta propuesta este prototipo cómo podemos entender al periodismo de datos en sentido teórico su relevancia en la actualidad y cuáles serían las reflexiones desde el punto de vista socio histórico o contextual porque tenemos ejemplos sí de la universal que tiene quizá una gran cantidad de recursos pero vemos esfuerzos o vemos impulsos también en medios independientes o mucho más emergentes no sé por ejemplo ahora estaba pensando en el esfuerzo que está haciendo Animal Político por impulsar este tipo de periodismo mucho más hiper especializado profesional etcétera entonces desde el punto de vista socio histórico cuáles son los retos los alcances y los límites que tiene el periodismo de datos en un contexto como el mexicano esa sería otra de mis preguntas que me queda duda insisto yo en estas dos dimensiones en el nivel teórico y en el socio histórico porque el abordaje desde estos puntos desde estos enfoques potencia la dimensión explicativa de un fenómeno que es justo donde yo veo algunos pues todavía algunos limitantes entonces por eso yo les pregunto porque yo sé que ya reflexionaron sin embargo sí necesito pues un marco teórico más sólido ¿no? para poder entender esto más allá de la de la plataforma ¿no? de alguna manera se logró desde el punto de vista didáctico encontraron un buen cobijo en constructivismo en toda esta dimensión sin embargo sí creo que el periodismo tiene que ver más allá de eso ¿no? tiene que ver con las sociedades que estamos construyendo con incluso los riesgos que existen hay quien habla por ejemplo de la sociedad datificada otros dicen el ser cuantificado el giro computacional es decir hay muchos ámbitos en los cuales habría que hacer reflexión sobre qué significa impulsar este tipo de narrativas y qué significa para el periodismo ¿no? porque también hay géneros ¿no? cómo viene a complementar cómo viene a impulsar yo recuerdo yo era lector de Miguel Ángel Granado Chapa y él era una cosa impresionante porque todas sus columnas lo que hacía él era simplemente redactar estadísticas y datos y fundamentar ¿no? hemos pasado de ese nivel en que el dato está en la narrativa o en la descripción o en la columna en el cuerpo el texto a que pasa a ser visualizado ¿no? entonces bueno yo pediría esa esa reflexión ¿no? a nivel teórico a nivel socio histórico qué significa el periodismo de datos también el tema del big data ¿no? hay mucha ya hay mucha bibliografía disponible sobre cuáles son los alcances cuáles son sus límites esta dimensión mitológica que dice Dana Boyd ¿no? de las grandes cantidades de datos cómo se construye el esfuerzo de los periodistas y de todo el equipo que está ahí detrás de construir sentido porque no nada más es este estos datos masivos equivale a una historia ¿no? entonces todo ese proceso reflexivo me parece que pudo haber llegado a más desde el punto de vista de la interdisciplina que es mi otra pregunta yo distinguiría entre un fenómeno bien interesante contradictorio que es un equipo interdisciplinario analizando un fenómeno interdisciplinario que prácticamente equivale como un espejo a sus propias disciplinas ¿no? si bien como lo sabemos y aquí viene a representar esto el aspecto de los datos no necesariamente de ingenieros o de no sé corriendo o de actuarios corrientes tradicionalmente asociados con gran cantidad de información sino también se abre espectacularmente ¿no? pero sí distinguiría entre la interdisciplina del fenómeno de estudio y la interdisciplina de los investigadores por ahí dijeron Zaira en particular dijo se alcanza a distinguir claramente cuál fue el trabajo interdisciplinario yo no lo alcancé a distinguir claramente entonces les pregunto en particular en comunicación porque es mi área en dónde o sea cuál fue el principal aporte desde la comunicación cómo se argumenta este aporte y en qué momento hizo este entrelazamiento con las otras dos disciplinas esa sería una pregunta digo por ahí se mencionan palabras como dimensión estratégica videos sin embargo bueno desde mi punto de vista pudo haber algo más que eso no la comunicación centrada en la plataforma que se hizo sino en todo el proceso y cómo construyó eso un enfoque interdisciplinario y bueno el último comentario nada más que a mí me parece bien interesante es un fenómeno que hemos platicado en clase que es cómo lograr que el tipo de proyectos que genera esta maestría se sostengan allá afuera persistan no sean artificios o dispositivos caducos en un año o en dos años mi pregunta sería si reflexionaron acerca de de esto yo creo que había una gran oportunidad de crear una plataforma que no nada más fuera didáctica sino además colaborativa en la cual no sé se me ocurre por ejemplo hicieran videos los especialistas sobre cada una de las herramientas un video para enseñar cómo se usa una arquitectura colaborativa construccionista que se sostenga que subsista a partir de la agregación de contenidos etcétera mi duda sería eso si lo pensaron si se quedaron si no lo no lo visualizaron en resumen si esta plataforma va a servir en tres años esa es mi pregunta bueno porque caducan estas herramientas en fin bueno yo lo dejaré ahí reitero mi agradecimiento a su compromiso por supuesto a su comité que creo que este es un trabajo que da para mucho que comentar y bueno lo dejaría por el momento ahí bueno respecto a la primera pregunta la ubicación socio histórica del tema del periodismo de datos bueno es muy nuevo el tema por decirlo así a partir de 2010 empezaron a dar las primeras reuniones entre especialistas en Europa en el consejo de periodistas europeos comenzaron a hablar sobre el tema hacer los primeros congresos etcétera digamos que el periodismo de datos es una como lo conocen nosotros a partir de Cruchinelli es una evolución de varios tipos de periodismo mostramos un slide donde venían de lado unos tipos de periodismo asistido por computadora de precisión en profundidad que dan como resultó una evolución hacia el periodismo de datos pues consideramos que este periodismo de datos es como una evolución del periodismo que va de la mano a la sociedad la democracia y los gobiernos en estos tiempos donde la opacidad digamos los malos gobiernos las malas administraciones se están viendo cada vez más por ejemplo los Panama Papers o China Leaks que se acaban a relucir como los gobiernos del mundo van desviando dinero a países fiscales para poder desviar estos recursos digamos que históricamente el periodismo de datos se ubica en esta época de muchos datos de mucha información pero también al parecer es mucha confusión si no puedes utilizar esta información no puedes utilizarla para pedir cuenta a los gobiernos pues también es como paradójico más información pero a lo mejor más confusión entonces el periodismo de datos podemos considerar que históricamente se colocan estos tiempos para usar estas herramientas informáticas y tratar de reforzar la democracia los procesos democráticos la transparencia y es de esta parte por ejemplo en México pues bien puede ser un medio para fortalecer el periodismo donde pues desafortunadamente los periodistas tienen que estar cuidando su vida principalmente o escondiéndose porque develan ciertas estos malos manejos de los gobiernos o de los poderosos entonces el periodismo de datos puede ser esta una herramienta para fortalecer esta parte de la democracia y los procesos democráticos y de transparencia como lo comento Bueno quisiera continuar después de Eric porque quisiera plantearle el periodismo de datos pero actualmente nosotros no lo mencionamos pero tomamos un taller con Daniel Lizarraga entonces sobre periodismo de investigación y lo que nos dice es que realmente ahorita el periodismo en México es un periodismo de denuncia entonces realmente los periodistas lo que hacen es la nota del día lo que dijo el gobernador transcribir y dónde queda la investigación entonces países en Latinoamérica como Brasil Argentina Costa Rica Perú han tenido un avance enorme en periodismo y nosotros lamentablemente no lo tenemos así si se está ahorita como dice como mencionaste animal político medios independientes están creciendo esta parte y es ahí como nosotros también vimos que esta herramienta entraba porque el periodismo de investigación está al límite de ya pasar al periodismo de datos por esta recopilación de información que tiene que hacer entonces en México también lo que hemos visto es que la apertura de datos por ejemplo en Argentina pues detona también el tipo de periodismo que se hace en este país en cambio en México eso no está pasando tanto la política está muy mezclada como en México en el periodismo en que se publica y que no como el acceso a la información los periodistas que nosotros entrevistamos prácticamente lo que ellos nos dicen es que los datos abiertos en México pues no están o sea como dice Crucianelli hay que pasar horas detrás de una computadora para buscar cierta información que hay información que a lo mejor si encuentras de investigaciones por ejemplo en México que a lo mejor están en universidades de Estados Unidos o sea los datos a lo mejor sí pueden existir pero aquí en México el acceso no es entonces si uno si un periodista no se vuelve un especialista en acceso a la información el gobierno pone traba tras traba tras traba entonces eso definitivamente recae en el periodismo entonces nosotros lo que creíamos es fomentar y es porque lo vemos los periodistas lo están haciendo actualmente lo está haciendo Yosun en Animal Político Tania Montalvo lo está haciendo Irving lo está haciendo Israel entonces de alguna forma lo que también queremos es que esto crezca que el periodista entienda que el tipo de noticia que se está haciendo hoy en día no es suficiente que se necesita este tipo de periodismo para renovar para que los lectores vuelvan a creer en el periodismo y para nuestro país para que esto ayude a cuestiones sociales también un poco en la línea de lo que menciona Yoseline dentro de la investigación documental que realizamos no puedo recordar la cita tal cual pero recuerdo la línea en la que iba mencionaba que la labor del periodista es social principalmente de desemarañar un poco esta información oculta me daba un poco de risa la definición por las cúpulas del poder y creo que eso va muy en línea con lo que es el periodismo de datos o sea como mencionaban mis compañeros hay muchísima información que se está liberando y es curioso por ejemplo el artículo de la cruzada contra el hambre todo el artículo está sustentado con información que obtuvieron del mismo gobierno el gobierno está cumpliendo con poner la información a disposición de la ciudadanía pero ¿qué pasa? si nadie sabe cómo interpretarla se queda ahí inmersa y hay una gran nota inmersa en la misma documentación que el gobierno publicó entonces esa es la labor que sitúa el periodismo de datos y la importancia en nuestra tesis mencionábamos en uno de los capítulos que hay un decreto gubernamental hay ya un decreto que está en pro de difundir esta información de abrir estos datos están ahí el gobierno está cumpliendo de cierta forma con lo que está prometiendo lo está poniendo ahí pero no hay nadie que lo cuestione realmente y creemos que esa es la inserción que tiene el periodista en la actualidad sin embargo por el tipo de conocimientos ilimitantes como lo mencionaban mis compañeros es difícil entonces creemos que esa es como la aportación que quisimos darle y el sentido en el que iba nuestra investigación que dijo Zaira precisamente este decreto de 2015 pues según coloca a México en voz del gobierno a la vanguardia de datos abiertos sin embargo el siguiente año 2016 la OSD sacó un reporte donde a través de un análisis ve que México no tiene niveles de datos abiertos digamos considerados o adecuados con base en el decreto que tiene es decir se liberan datos pero en formatos que no son abiertos o información que se duplica entonces esto no está permitiendo que los actores sociales hagan uso de estos datos y precisamente el proyecto datadista busca eso dotar a los periodistas de elementos para poder utilizar estos datos porque está el decreto y luego este estudio que maneja eso hace falta en México actores sociales que puedan utilizar estos datos abiertos y realmente pedir cuentas al gobierno con base en esto que está liberando muy bien si no bueno no tenemos tanto tiempo creo y no quiero abusar yo creo que se van a ir respondiendo conforme avance bueno felicidades nuevamente yo lo dejo hasta aquí gracias bueno entonces comenzamos con los asesores que si bien conocemos el trabajo pues tenemos algunas preguntas y voy a empezar con el doctor Roman bueno muchas gracias felicidades por su presentación miren las preguntas que les quiero hacer son básicamente preguntas un poco con el espíritu de que ustedes generen una autocrítica de su trabajo y que valoren un poco como las áreas de oportunidad que tienen para el crecimiento posterior sobre todo profesionalmente en lo que se van a involucrar después entonces la primera pregunta que me gustaría hacerles es respecto a sus investigaciones tanto en la parte de diseño del diseño de usuario etcétera como de los focus groups que hicieron etcétera entonces por ejemplo cuando inician ustedes su investigación utilizaron una muestra de siete profesionales mi primera pregunta es ¿es válido sacar inferencias generales a partir de siete personas o en qué teorías científicas se basaron que les permita validar que esos datos son correctos y que esa muestra es suficiente pues bueno la verdad es que no tuvimos mucha opción porque la comunidad que de los profesionales que hacen periodismo de datos pues es así de pequeña prácticamente eso nos limitó lo que sí nos ayudó a robustecer esto porque sabemos que de hecho en el número de la imagen que pusimos luce como muy triste pero también hicimos entrevistas en la jornada de periodismo que se organizó justo para nutrir esta información porque estoy completamente de acuerdo o sea llegar a conclusiones a partir de siete personas es como cuál es el rigor científico y en colaboración con la escuela de datos lanzamos una encuesta sobre necesidades de datos abiertos y procesamiento estuvo en línea bastante tiempo nosotros ellos lo segmentaron a partir de nuestro cuestionario para toda Latinoamérica nosotros filtramos para sólo obtener la información de México así fue como armamos un poco nuestra muestra un poco más grande sí fue muy difícil la verdad recopilar esa información pero no nos limitamos a siete personas en realidad fue un poco más abierta ok pero la pregunta seguiría siendo la misma pueden ser siete o pueden ser dos mil pero ¿en qué se basaron? o sea ¿cuál sería la base científica de es que el segundo dato puede decir según esta teoría científica tendría que ser 25 dadas las circunstancias pudimos ser siete y subsanamos de esta manera ¿cuál fue su base teórica? bueno la idea de las entrevistas fue hacer como un análisis biográfico y de trabajo de estos periodistas queríamos conocer a través de esta técnica cualitativa cómo ellos se han adentrado en este periodismo de datos si eran directamente periodistas de datos o venían migrando de otras disciplinas eso fue como el sustento el objetivo que tenemos con las entrevistas conocer cómo se habían acercado a este tema eso fue siendo como una perspectiva biográfica para las entrevistas desafortunadamente la comunidad es muy pequeña fueron siete entrevistas digamos un poco a profundidad pero se complementó con lo que comenta Zaira de las demás encuestas y demás ok la pregunta digamos que sigue siendo la misma pero con una variable sale pero ¿qué técnica de análisis a profundidad usar? la idea fue digamos que usar toda la metodología era también como veíamos que era muy poco a la gente de entrevistar bueno tenemos esta parte lo que vamos a complementar con la observación participativa queremos ver tener toda esta evidencia empírica para después ¿cómo decirlo? recabar estas necesidades y qué podía o cómo podía construirse nuestra propuesta entonces fue por eso fue conjunto la metodología las entrevistas fueron pocas la opción participativa para ver cómo lo hacían ellos directamente en la práctica y finalmente los grupos de enfoque para ver qué opinaban de ellos de sus propias prácticas y de lo que habíamos propuesto si fue una digamos un curso de varias técnicas cualitativas para recuperar información ok porque en la última intervención nos planteaban que ya en alguno de los focus groups del final la gente decía que sí usaría la herramienta pero uno de los problemas técnicos de los focus groups es que si el entrevistado se da cuenta que tú eres el que hizo la herramienta las probabilidades de que te den el avión literalmente son altísimas hicieron alguna técnica específica para evitar que eso pasara este qué harían si se dan cuenta ahorita de que hubo un problema técnico ahí qué harían para hacerlo correctamente en un inicio cuando hicimos los focus groups sí nos habíamos planteado como se hace profesionalmente que no se viera que nosotros lo hicimos sin embargo por diferentes situaciones tuvimos que dar como una introducción a lo que era el sistema y la metodología si tratamos como de llevar el diálogo a no se centren en que lo hicimos nosotros sino que lo importante aquí es que se nutre este sistema entonces todos los comentarios son bien recibidos y hubo bastantes comentarios algunos negativos respecto a cómo nutrir este sistema pero también había por ejemplo profesores de periodismo y periodistas que ejercían que dijeron que les parecía útil y lo hablé justo por la forma en la que se explica la metodología pero si estoy de acuerdo debimos de haberlo planteado como se hace profesionalmente que no se viera que fuimos los que lo desarrollamos es básicamente para que ustedes como que saquen algún aprendizaje del proceso pues o sea es un trabajo académico etcétera lo trataron de hacer lo mejor que pueden pero ahí hay como áreas de oportunidad de cómo hacer un proceso más digamos que más técnicamente y científicamente válido y eso eso les ahora una pregunta para diseño propiamente dicho en su tesis y en sus presentaciones no